hola qué tal mi gente aquí acabé de comprar este adaptador con 105 grados de ángulo para los lugares incómodos esto aquí yo puedo meter la puntera lo podemos meter en cualquier taladro que acepte esta entrada como lo que son de impacto está una agarradera de impacto pero también lo puede agarrar esto sin ningún problema aquí ya está agarrado entonces cuando lo vayamos a usar parece que está un poco más puesto aquí pero eres tú que tiene que arreglar la visión y ahora está bien puesto pero graba bien mira ahí también vino la marca yo la voy a dejar en la descripción vino con tres punteras con cabeza de cubo esta es de tres octavos que es lo que yo normalmente uso tiene de un cuarto que no tengo y de esto de una y media tengo muy poco muy poco que para cosas de tonillar carro y cosas así de ese diámetro pero el que más yo uso es el de tres octavos que tengo juego de eso y podemos ponerlo aquí fácilmente si ves esto no especifica la cantidad de toques que me puede dar aquí vea lo único que le digo es este tambaleo esto porque también es muy largo pues si lo probamos con algo corto como esto quizá no haga ese tambaleo aunque le voy a decir algo fueron 10 dólares esas dos tres cosas cuatro cosas por 10 dólares no voy a pedirle de que o con el otro mundo tiene un ángulo de 115 ellos hay mejores de marcas más reconocidas pero esto es para salir del paso en algunos eventos entonces grábame aquí para le voy a poner un ejemplo aquí yo estoy desarmando la pasola a ver si me están grabando ok yo en este caso tengo que destornillarla aquí quité mi primer tonillo con esto aunque yo podría haberlo hecho normal pero estoy haciendo un ejemplo cuando se trata de gabinete y cosas así a veces incómodo y pueden utilizarlo esto esto no es para usarlo siempre eso es para ciertas ocasiones donde el taladro no puede entrar este taladro es grande tiene la cabeza ancha en algunos lugares no va a entrar con esto lo podemos hacer con esto lo podemos hacer hay otros que vienen con una varilla y tú puedes detonillar de manera más cómoda hay muchos factores pero yo compré este para salir del paso ¿me entienden? si yo lo dejo así pero este no gira hay otro que gira en este caso vamos a quitarle este que está aquí oh my god mi taladro mi taladro ya recibió otro impacto de los buenos entonces todo bien mi gente espero que les haya gustado el video no tenía un ejemplo claro que darle cuando aparezca un evento donde yo lo vaya a usar realmente voy a hacer una grabación esto es simplemente una pequeña prueba y los cubos le haré una prueba cuando lo vaya a usar día duro entonces nada mi gente espero que les haya gustado el video suscríbase y denle like